Corte 44 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. El Macrobús, el Tren Ligero y el Citren y alrededor de 23 rutas de camiones ampliarán su horario de servicio desde hoy hasta el próximo sábado con motivo de los festejos nocturnos por el 477 aniversario de la Fundación de Guadalajara. Los horarios serán los siguientes, el Macrobús y el Tren Ligero tendrán su última salida a las 12 de la noche. En tanto, el Citren dejará de prestar el servicio a las 12.20 de la noche para apoyar a usuarios que utilicen el Tren Ligero. Asimismo, rutas de camiones como la 258, todas las 52, 275B, 153 y la 30, entre algunas otras, también ampliarán su horario hasta las 12 de la noche. Según datos presentados por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, del 6 de enero al 7 de febrero de este año, el robo a personas incrementó un 104% cuando pasó de 125 a 255 casos, un delito todavía superior con la comparación del mismo periodo del 2018, cuando apenas se presentaron 78 casos. Respecto al robo de casas de habitación, también se observa un incremento en este caso de 20.6%, es decir, de 199 casos de diciembre a enero a 240 carpetas de investigación de enero a febrero de este año. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en La Señal de Todos, Canal 44.